Cegado por el odio, completamente cegado por el odio, Raimundo Rivapalacio se atrevió a decir en redes sociales que el avión presidencial no se podía vender. Aseguró, incluso publicó un falso comunicado de la empresa que fabricó el avión presidencial y luego se tuvo que retirar con la cola entre las patas porque era una vil mentira y eso este miércoles se lo restregó en la cara el presidente López Obrador. El avión es del pueblo, si se puede vender y tan se puede que se va a vender. Mexicanos al grito de guerra, ya están disponibles las nuevas playeras de Mecanso Ganso, pero en esta ocasión, el ganso rudo que finalmente hay que ponerse los guantes para impedir cualquier intervención extranjera. Esta y otras playeras y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial El Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace de la tienda. AMLO desmiente rumor de Rivapalacio, el avión presidencial si se puede vender es nuestro. La verdad es que, qué terrible oso, qué falta de rigor periodístico. En periodismo, cuando se refiere a rigor periodístico, es que si tú ves una información, lo que tienes que hacer es ir directamente a la supuesta fuente. Entonces, Raimundo Rivapalacio sacó ayer dos tuits que luego borró sobre el hecho de que en un comunicado la empresa Boeing aseguraba que el avión presidencial de México no se podía vender debido a las cláusulas del contrato. Entonces, él lo vio, él vio una cartita, esta cartita que estamos viendo aquí que dice falso, que es de Boeing, y esa carta ahí decía, queridos compatriotas, queridos mexicanos. ¿Cuándo Boeing va a sacar? ¿Quién ha visto un comunicado institucional que diga queridos mexicanos? Cosas así por el estilo. Y empiezan ahí a decir que el avión no se puede vender, que porque el clausulado cuando se hizo, etcétera, que no se podía vender. Entonces, Raimundo Rivapalacio, que obviamente detesta al presidente López Obrador, que lo ciega el odio, inmediatamente está, dos tuits, no se puede vender el avión, no se puede vender. El escandalazo, cuando quizás alguien, cuerdo, le dice, oye, Raimundo, estás haciendo el ridículo, esa cosa es falso, se nota a legua que es falso, hasta el logotipo, pues. Y el caso que tú agarras y borras los tuits, y ya puso otro tuyo en el que dice, acabo de borrar dos tuits porque aún no han confirmado por parte de la empresa. Ni lo van a confirmar nunca, hombre, sí que es mentira esa cosa. Pero el caso que hizo el tremendo ridículo de su vida, Raimundo Rivapalacio, que ya ha inventado varias. Acuérdense que inventó que el presidente estaba enfermo de corazón, que estaba a punto de morirse. Así que, que si se subió un avión el presidente se moría. Eso fue una cosa que inventó. Y dos, tres más que ya ahorita no me vienen a la memoria, pero ya lleva varias Raimundo. Ya dándole duro, pero ya llega un momento en el que se ciega completamente y ya está un panfleto que inventa cualquier hijo de vecino ahí en las redes sociales, lo agarra y lo sube como verdadero. No hubo rigor periodístico porque si él fuera un buen periodista, como presume Raimundo, lo primero que hubiera hecho una llamadita. Oigan, señores de Boeing, es cierto que sacaron ustedes un comunicado. O ir a la página de Boeing, tampoco está en la página de Boeing. Ir a las redes sociales de Boeing. Evidentemente que una empresa de esta magnitud que se dedica a fabricar aviones, si saca un comunicado, pues obviamente que todo mundo tiene acceso al comunicado de inmediato porque tienen una infraestructura de comunicación social bastante importante. Caso es que el oso del año está empezando Raimundo Rivapalacio con este primer oso verdaderamente terrible. Y obviamente que le preguntaron al presidente, oiga, aclare lo que dice Raimundo. Y pues el presidente ya nada más le dio la puntilla ahí, ¿no? Dice, no, sí leí algo y estoy enterado de algo. Dice, pero el avión presidencial sí se puede vender porque es nuestro, es del pueblo. Pero finalmente lo pagó Banobras, lo compró Banobras a la empresa, y a quien se le debe una parte es a Banobras. No todo, una parte, pero finalmente es el del pueblo mexicano, pues este avión muy mal por Raimundo. Ahí está Peña Nieto y la prensa en el primer vuelo del avión presidencial. No había críticas, no había preguntas incómodas, no había indignaciones. Todos, o casi todos, señor presidente. Así, con el presidente Peña Nieto en aquel momento, pues obviamente, donde le iban a cuestionar. No sé, el único que le tolera su crítica, su indignación, es el presidente López Obrador. Los otros, inmediatamente de patitas en la calle. Hombre, le hacés una pregunta a Peña Nieto. No, de patitas en la calle. Si te ponías más flamenco, preso, perseguido, hostigado, sin futuro en ningún lado. O sea, era la realidad de los priistas, la realidad de los panistas. Profundamente represivos con la prensa. Ah, ahora el intolerante es López Obrador. Imagínate, ¿cuándo le iban a poder cuestionar? Y esto del avión presidencial, el presidente exhibió al Universal. Dijo, ¿cuándo el Universal? Preguntó. Y ya el Universal mandó allá a su reportera ahí con la portadita. No, aquí traigo la portada, que así lo cubrimos. Y sopa, el presidente le mete otro. Porque, ¿cuándo criticaste? A ver, vamos a leer la nota. Y la nota dice, no, maravillas, maravillas. De el avión presidencial. Para que vean cómo los tiempos cambian. Y la prensa se le olvida todas las complicidades que tuvo en los gobiernos anteriores. García Luna no tiene dinero para pagar su defensa, afirma Abogad. La verdad es que, sí, García Luna fue este martes ante el juez en Nueva York. El juez dio 60 días para que se presenten a la siguiente audiencia. García Luna se dijo inocente. Va a pelear. Pero lo que llama la atención es que, como tiene congeladas sus cuentas bancarias, todo lo que se robó no tiene dinero para pagar los abogados carísimos, carísimos, de Estados Unidos. ¿Por qué sus abogados cobran por hora? Y desde el momento en el que se sientan contigo, ya está corriendo la factura. Y evidente, García Luna ni su familia tienen un peso. Por lo menos, es lo que ellos quieren vender. Lo cierto es que es probable que no tengan ni un peso, porque ya en esta audiencia que era importante que estuvieran sus abogados, los verdaderos, pues no estuvieron. Estuvo un abogado, un defensor de oficio. Uno de esos defensores que, pues bueno, se les asignan porque tiene derecho a una defensa. Pero pues el defensor de oficio no va a meter las manos por García Luna, siendo lo que es. Mira, miren, ustedes, el defensor de oficio es el primer interesado en que García Luna consiga dinero donde pueda. Imagínense las implicaciones de lo que la defensa de García Luna va a conocer de sus complicidades. Así han callado a mucha gente. Luego no nos extraña que un día de estos García Luna, ay, es que se tomó una pastillita y se quedó dormido para siempre. Así, sí. Y bueno, ¿y quién le dio la pastilla? Ah, no sabemos, el caso es cerrado. Adiós, se acabó el asunto. No lo descartemos en cualquier momento. O que le pueda dar un infarto, cualquier cosita que le pase, ya saben ustedes. Como a esos niveles de complicidades de este hombre que manejó dos sexenios, 12 años la seguridad que estuvo implicado en muchas cosas, que asesoró al gobierno de Peña. Es decir, este hombre estuvo en los temas de seguridad truculentos durante 18 años. ¿Qué tanto? No sabe cualquier cantidad de cosas. Entonces, muy difícilmente lo ayuden. Y bueno, pues a ver qué pasa con su defensa. Bueno, hoy el fiscal de Estados Unidos dice esta nota que lleva el juicio contra Genaro García Luna, informa que desde México se recibió información y pruebas de los vínculos comerciales y de negocios turbios entre el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y Genaro García Luna. El tiempo le dio la razón a AMLO que el jefe de la mafia de poder era Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Y sí, se está buscando a... La periodista Anabel Hernández, que hizo un libro sobre... Que ha escrito varios libros. Ha sido perseguida también por escribir sobre este tema de los delincuentes junto con los políticos. Esta señalaba que claramente por quien van es por Carlos Salinas de Gortari. Que es probable que sea Salinas el objetivo final. Hay que recordar que Salinas es protegido, aliado de los... Sobre todo de los Clinton, de la gente, de los demócratas, con quien tiene buenas relaciones. También, evidentemente, con algunos republicanos. Pero no con Trump. Y Trump es el que está detrás de muchas de estas cosas, de estas investigaciones. Hace que le interesa que salgan manchados. No tanto que vayan presos, pero sí que salgan sumamente evidenciados. Así que, bueno, vamos... Hay que esperar a ver qué ocurre con García Luna. Pero también se está señalando de que Salinas es uno de los objetivos importantes. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.